Parceritos, parceritas, amigos, amigas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López, me encanta que anden conmigo por estos lados. El día de hoy tengo un video bien chévere de esos que le llegan a uno con toda el alma. Y tiene como título Mega Parques de Primer Mundo en México. Wow, esto suena muy, muy imponente. Quédense hasta el final porque el día de hoy hay saluditos. El día de hoy hay saluditos. Sí, sí, sí. Bueno, así que no se vayan a ir. Por otro lado, les cuento que me estoy tomando un batido verde. Es muy rico, aunque ustedes no lo crean. Así que déjenme en los comentarios si les gustaría que les cuente cómo es que lo hago y por qué. Y bueno, no sé, me parece una opción refrescante, saludable y chévere. Para que vean que no todo es alcohol. De vez en cuando, de vez en cuando alcohol. Así que bueno, ustedes saben que aquí en la descripción les dejo el link directo para que vayan y dejen su like y se suscriban al canal. Al igual que dejen su amor por acá. Dejen su like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita y los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Sin más, a lo que vinimos, vamos. Hagámosle. Si eres nuevo o nueva en el canal, suscríbete para que formes parte de esta comunidad en donde publicamos las mejores noticias del crecimiento y desarrollo de México. Excelente canal, sí señores. México es un país emergente en vías de desarrollo, por lo que cada vez hay más construcciones en diferentes estados. Asimismo, se necesitan áreas recreativas para sus ciudadanos y el turismo que visitan esos lugares. Cuatro megaparques en México. Número 4 El municipio de San Pedro, que encabeza Mauricio Fernández, proyecta un megaparque que pueda ser considerado como el más grande de la metrópoli, luego del parque fundidora. Con una inversión de 250 millones de pesos, el municipio de San Pedro anunció ante vecinos la construcción del parque central que estará ubicado en la colonia Fuentes del Valle. El proyecto incluye ideas que los propios vecinos del parque propusieron mediante un proceso de planeación donde se construirá y se cuidará en todo momento la accesibilidad y el cuidado al medio ambiente de la zona. Entre lo más innovador será un lago de 3.000 metros cuadrados, con 8.3 kilómetros de andadores, así como 5.4 kilómetros de estructura peatonal interna. Asimismo, área para niños de 2.000 metros cuadrados, un área para mascotas y plazas de estar para adultos mayores. También tendrá área para la junta de vecinos, zona de anfiteatro, plataforma de usos múltiples, pista de tartán de 1.3 kilómetros y ciclopista de 1.4 kilómetros, así como canchas de juego infantil. Otros atractivos serán el saneamiento del arroyo, el capitán respetando su cauce, preservación de especies y plantación de 80 árboles, además de aspectos paisajistas, andador por el arroyo, plazas temáticas y módulos de servicio. La construcción estará lista para diciembre del 2020. Número 13. Sabe. Las 10 hectáreas del terreno del penal del Topo Chico serán convertidas en un megaparque, donde estará ubicado el archivo histórico del estado. Durante la primera etapa del plan, se plantea reformar el edificio central del penal, conocido por su diseño arquitectónico como el asterisco, para instalar el archivo histórico del estado, el cual contará con área de lectura. El espacio, donde fueron encerrados los delincuentes más peligrosos de Nuevo León, se proyecta convertirlo en un área recreativa para las familias regiomontanas. Se construirá un parque intergeneracional con grandes áreas verdes, museos, explanadas de arte, áreas deportivas, múltiples zonas de juegos para niños y adultos, e infraestructura inclusiva para toda la población. Además, se proyecta armonizar el parque con diversos árboles multicolores y algunas fuentes interactivas, de acuerdo con el plan elaborado por el Fideicomiso de Proyectos Estratégicos, Fideproes, del gobierno estatal. ¿Y qué hicieron entonces con la cárcel? Número 2. Bien health, 2. ¡Guau! 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 Esto es una nave espacial. Esto es impresionante. El proyecto del Parque Central de Mazatlán se encuentra al sur poniente de la ciudad, a un costado del malecón. El Parque Central representa la oportunidad de otorgarle a los habitantes de la ciudad un espacio abierto educativo, recreativo, cultural y deportivo de calidad con andadores, ciclovías, vialidad vehicular, áreas de picnic. Áreas de descanso, juegos infantiles y jardines para fiestas, áreas para adultos mayores, áreas de fall truck, área de conciertos, estanques, areneros, canchas de fútbol, voleibol y basquetbol, ski park, edificio para talleres, comercio, restaurantes, sanitarios y oficina de administración. El Parque Central también será la casa del Museo de Mazatlán y el Acuario del Mar de Cortes. Con este proyecto, Mazatlán se posicionará como un destino turístico de alto nivel. Además, el diseño de paisaje busca rescatar su vocación ecológica de humedal. El parque se conceptualizó como un elemento conector entre el área urbana del este y oeste, a través de la creación de recorridos en forma de arco que crearan un gran número de accesos hacia el parque. El emplazamiento de dichos arcos responde a la ubicación de la vegetación, para envolverla dentro de ellos y conservarla. Sin duda alguna este será un megaparque que detonará el turismo en el puerto de Mazatlán. Súper, súper bonito. Súper bonito. Teparks es el megaparque temático que se construye en Nuevo Vallarta Nayarit, el cual será uno de los parques más grandes a nivel mundial. Una vez completado, Teparks permitirá a los visitantes de todas partes experimentar una serie de maravillas inmersivas. Comienza con atracciones nunca antes vistas y aventuras experimentales innovadoras, todas planeadas, diseñadas y ejecutadas por los expertos más destacados y venerados en el campo. Para dar vida a estos parques infantiles surrealistas y espléndidos, Vidanta ha aprovechado los mejores talentos detrás de algunos de los parques y atracciones innovadoras más concurridas del mundo. Teparks es uno de los proyectos de entretenimiento más grandes a nivel mundial. Son pocos los países que se pueden dar el lujo de construir un parque de estas dimensiones. Teparks será tres veces más grande que el parque Magic Kingdom en Orlando, Florida. Se dice que este parque está catalogado como uno de los mejores en el mundo. El proyecto de Teparks es de una magnitud enorme. En total, son cuatro megaparques los que se construyen. Brutal este video. O sea, en serio que esta sí es información nueva para mí. No, yo no tenía, o sea, nunca había visto y no tenía idea de nada de los parques que mostraron ahí. O sea, me impresiona que llevo ya hace, puede decir que, un año viendo videos de México, conociendo los lugares principales, pues turísticos, las playas, algunos parques. Y vuelvo a ver un video hoy, el cual no tenía ni idea, nunca había visto esto. Entonces yo digo, definitivamente México tiene mucho por brindar en su área turística. Mucho para igualarse, inclusive a un país, pues, pionero turístico, como lo es Estados Unidos. Incluso estaban comparando con uno de los parques de Disney, ¿no? De que puede ser, inclusive, igual de llamativo e incluso más grande. Así que digo, wow, qué bonito. Ya me quedé con varios nombres acá en la cabeza que no tenía. Y me surge la pregunta que les hice cuando estaba viendo el video. Y es en este parque que estaban haciendo, en la construcción de, que tiene forma de asterisco, que era una cárcel o es una cárcel. Bueno, esa es justamente la pregunta. O sea, no entendí por qué estaban construyendo todos esos, todas esas cosas donde decían, oh, van a haber áreas para gente mayor, van a haber áreas de niños, van a haber no sé qué. ¿Sigue estando la cárcel ahí? Y si sí, pues, ese sería extraño, ¿no? Sería extraño que dejaran una cárcel. Oh, ahí está la cárcel, pero alrededor es muy bonito. Es extraño. Lo cual tiene de malo, solo que es raro. Pero, de pronto fue que, como dijeron ahí, iban a hacer unas instalaciones y unos museos o como de libros, algo así. Entonces, de pronto fue que trasladaron el reclusorio, ¿les llaman ustedes? Para otro lado y, pues, ya van a ser unas instalaciones completamente nuevas, en donde la función sea otra que no tenga nada que ver con ese tema. Así que digo, bueno, chévere. Hablaban de otro parque, del otro parque de Mazatlán y me surgió una pregunta. Para los que no saben, Nueva Jersey es también llamado Garden State, que eso significa, si uno lo traduce, como el estado jardín, por así decirlo, el estado del jardín. Y eso lo traduce así, porque muchos dicen que este es el estado que tiene más parques, tiene más zonas verdes. Por eso se le dice Garden State. Y, pues, sí, la verdad es que sí hay muchas zonas verdes. No he tenido la oportunidad como de realmente disfrutar tantas cosas. Tampoco en Nueva York. Ustedes saben que uno, cuando es migrante, uno viene aquí a trabajar y trabaja mucho. Entonces, pues, no es como que, ay, sí, voy a ir cada ocho días a Nueva York o voy a ir cada ocho días al superparque. Pues, uno lo hace de vez en cuando, pero no es tan sencillo, no es tan fácil como otras personas sí tendrían la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Y, y sí es muy común encontrar un parquecito bonito que cuente con el espacio. Obviamente es de Estados Unidos, pero mi pregunta, mi punto aquí es, es común encontrar este tipo de zonas y parques verdes que sean súper arreglados, bonitos, que cuenten tal vez con un lago, que hayan atracciones para los niños o para zonas para los, por ejemplo, un parque de perros, donde también haya una zona para la gente mayor. O sea, como que ese tipo de parques es común encontrarlos en cualquier área de México o en cual, solamente en las áreas de gente que sí tiene dinero. Lo digo porque, pues, en Colombia, por ejemplo, sí hay parques, obviamente, pero si los voy a comparar con los de acá, pues no, no se puede comparar. Inclusive, por ejemplo, ayer fui a un parque acá, cerca donde vivo, y había una cajita que tenía dispensadora de bolsas para la cajita del perro. Entonces uno dice, wow, ya estamos a otro nivel, o sea, chévere, porque la gente decía, ay, no tengo la bolsa, o se me acabaron las bolsas, pues ahí está, como que no dejes, no dejes la, la popó de tu perro aquí, porque, pues, es un espacio familiar y nadie quiere ir a pisar el popó. Entonces, ese tipo de cositas, por ejemplo, detalles de que te dan el dispensador de bolsas para que recojas la popó de tu perro, pues a mí me parece que no es tan fácil de encontrar en nuestros países, no sé ustedes qué opinan. En Colombia yo nunca lo he visto, o de pronto es que en mi barrio era muy pobre y no había, de pronto si uno se iba a otra zona, hasta de pronto sí. Bueno, no sé, pero en general me parecen muy, muy bonitos todos los parques, digo, wow, de ensueño, con unas zonas impresionantes, inclusive este último que mencionaron, que va a estar en Puerto Vallarta, digo, uff, ustedes se imaginan, o sea, eso es casi un Disney, o sea, uno de los parques de Disney, ahí. Entonces, felicidades, felicidades mexicanos y mexicanas, definitivamente el país está direccionando hacia un excelente punto, un punto en el que están y van a seguir siendo y se van a convertir aún más en una potencia turística. Ya lo podemos ver, muchas personas interesadas en viajar a México, así que está excelente. Pasemos a los saluditos. En esta ocasión quiero darle un saludo a Humberto Lucio, él dice, un saludito Alexa, please. Claro que sí, aquí está Humberto, muchas gracias por el comentario. Y por último tengo a Raúl Vázquez. En realidad dice, por favor, mándame un saludo para Raúl López, me imagino que es López y después Vázquez o López de Alexa. No sé, hoy pronto se estaba refiriendo a mí, para Raúl López de Alexa. Ok, Raúl, aquí está tu saludito y bueno, pues, sácame de la duda si es que eres López Vázquez, Vázquez López, o solo me estabas hablando en mi apellido. A ellos y a todos ustedes, muchas gracias por el apoyo. Ustedes saben que lo aprecio un montón y si quieren seguirme apoyando es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es dejar su like por estos lares, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Ahí me dejan saber si quieren saber la receta del batido verde que es muy rico y refrescante. Así que ha llegado la hora de decir mi frase favorita, ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.